Bueno, pero cambiando un poquito de tema, chicas, miren, cuando la gente empieza a hablar de nido de amor y ya cuando empiezan a hablar de dónde se van a establecer, como es el caso de Piqué y Clarachía, que me queda clarísimo que ahora sí están más enamorados que nunca, ahí es cuando ves que las cosas van viento en popa y a toda vela, ¿no? Precisamente, mi querida Aileen, es que en medio de rumores de matrimonio y pedidas a mano, ahora la pareja estrena, señoras y señores, nuevo nidito de amor, como lo escucharon, según la revista 10 Minutos, se mudarán a un chalet situado sobre una colina a las afueras de Barcelona que está equipado, oigan bien, con todo tipo de comodidades y lujos, como que piscina, como que un campo de golf, de fútbol, quiero decir, la revista aclaró que el chalet no es propiedad del futbolista, eso sí, ni de su chica, sino que se trata de un alquiler porque ellos necesitan un lugarcito donde haya mucha más tranquilidad, eso sí, les está costando bien caro, dicen por ahí. La cancha de fútbol, ¿dónde está? ¿En el edificio? Ah, en el edificio, en su casa. O sea, me imagino que es uno de estos apartamentos con un gran... No, pero aparte está padre porque está pensando a sus hijos, a sus hijos les gusta el fútbol. Ah, tienes para hacer... O sea, no es nada más para ella también. Yo más bien creo que en él, porque a mí él se me hace un poquito como egocéntrico. Yo lo que quiero, no, a mí no me gusta seguir criticando, yo lo único que pienso es que ya cada uno haga su vida, me parece que llevamos tanto tiempo hablando de Shakira y de Piqué, yo lo que deseo es que ellos hagan su vida por un lado y que Shakira encuentre esa pareja que la haga feliz, que esté feliz con sus hijos y ya. Que se merece, que se merece. Oigan, ¿no está Alejandro Sanz soltero? Sí. ¿Verdad? ¿Y a poco no? A ver, miren, ya saben cómo soy yo, pensando, ¿no estaría hermoso que se reencontraran ellos dos? Ay, Azucena. Bueno, ellos son bien amigos, no sé. Yo recuerdo que cuando grabaron una canción, salió un video hace poco que tú, que te dedicaba al espectáculo, debes acordarte, era un video donde ella y él estaban hablándose y coqueteándose y ella... Bueno, bueno, ya vamos a estar hablando de eso probablemente en el futuro. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso probablemente en el futuro.